Por eso sigo aquí, y arriba mi raza En todos los padres como traquitos nunca se arrancan Con chistas de la vida, en su nombre es serio, todo se aligua Sar el chavo, baby, se nos alborraba a su plaza Con la misma niña se escucha el apoyo de la casa Arriba, por la acal Le dicen dolentes para donar mal a la edad Yo he dicho el asunto, no sé en Chicago, soy de la mafia Yo como de polvo y por hasta que el de malo se apara Conmigo mi hermano también he rechazado que caiga Una loca al centro y la miramos, otro no caiga Bien atento estoy, bien pegado al balcón, porque se rechaba Tengo siete hijos y mi señora nunca me falla Que anda conmigo desde cinco rechaba la barra Pero mi camino está bendecido para lo que falta Yo se vuelve amigo, a veces había pasado de plaza Hoy voy a tomar Y van a tocar los bucanes de mi cuadra Y el cheque se ve la prueba de la banca de vida En la ciudad por la sierra madre Y os ponen antes el comandante de Santa villa Trae la bandera de chapo, el señor maig Es el que los guía Reportando con la camisola Diecinueve todo bachigazo Mantenela al estante Que lo reciba una de aguato Ya se controla el ambiente Y no se estamparan A la llavazo Colomí Que es por delante Cajas de paque y abastecidos Los heridas hay en el monte Bien acuallados y discuridos Porque de repente Que brinca la vida una hora Hasta el peligro Adelante comandante Se halló el radio Reportando a los breves Traigo bien atravesados Mirando chicas Solo que se nos dene A les mandaré la vaga Pa' que agarren viada Les contestó el jefe Con mucha calma Y va a crecer Que es por delante Que es por delante Que es por delante Aquí no sabremos vivientes Porque ya que todos saben Que somos gente Y lo que no nos dijo Iván Echale chingazo Yo tengo a ustedes Inocentes que no cuentan Pero pueden irnos Ay perdón al culo Cierra el libro a tiraguato Que bonito rancho Pero así es hermoso Por mientras hay gente Tempestanos Que de pachecitos Seguían en uno Andele lo más por ahí Quedó como gusto Observa los breves Allá en Madiraguato Sabe que los jefes Están con ustedes Todos pónganse ya base Pónganse chingales Que así vemos breves Carna tira melancopio Un paro Varias rapidas Están reportando Los marinos La verdad Están bravos Y ni se digan Los polígados Cuyacan ahorita Están calientes Por gobierno También por la gente Nadie quiere Compartir billetes Todos lo quieren clavar Rayos en la visera Del carro Cuchara que traigo Por un lado Por un lado El patrón patrullando Este patrón está bien cargado Ando recolectando billetes Rápido sacando los penales Nosotros que soy inteligente Y cada vez más cabrón Más llega el fin de semana Pero no para la chamba Les dejamos que todo Nos salió bien Escalando y escalando De billetes Corriendo Con la gente De hecho Fue Seamos así Jalamos y andamos Equipados Salos de balón Que usted en el mando Y nos va a escuchar Por lo raro No tenemos Al que te den cago Pero no hay verdad La cabina El jefe Tenemos que estar Todos pendientes Y por su tiempo San que se ofrece Todo el equipo A pelear Circulando Circulando se ve Y nos va a escuchar Y nos va a escuchar Y nos va a escuchar Más llega el fin de semana Pero no para la chamba Les dejamos que todo Nos salió bien Escalando y escalando En vigente y corriendo Los agentes del champú Estamos al cien Y nos va a escuchar Gracias.